Bueno campeones y campeonas, sirenas y tarzanes, en este dominguito de Super Bowl febrero 2024 te comparto mi sexto set para hombro, ya tengo 55 años de edad, ya soy abuelito y lucho por buena salud, vejez resistente y de calidad trabajo con pesos muy pequeños pero constante, aquí lo más importante es la técnica los que ya saben de esto y tienen años saben de que se hace con mente no con fuerza, si lo hago con fuerza no puedo y trampeo mucho, trampear es no hacer bien el ejercicio pero cuando lo haces con mente entonces solamente te concentras internamente y haces el ejercicio como si en vez de estas son 40 libras no es mucho pero es como si fueran 80 libras cuando lo haces de la manera como lo hago, estricto, sin moverte, únicamente aplicando la fuerza donde es y se siente de maravilla este ya es mi sexto set, te lo comparto si se puede, recto, no descansas arriba, no descansas abajo, a un ritmo y tiene que tocar la nariz, si no toca la nariz no sirve entonces vamos, uno a este ritmo, dos, exactamente, tres, no mueves para nada tu cuerpo, cuatro, vamos, cinco, vamos, seis, no descansas arriba, no descansas abajo, siete, vamos, ocho, vamos, nueve, una más, vamos, y diez, exactamente, ay que rico, ahí está familia, sexto set con descansos de 30 a 45 segundos entre cada set ay, ay se bombea muy bonito, mira, para mis 55 años no está mal, mi secreto Herbalife 24, recuerda que Herbalife y Herbalife 24 no es medicina, no cura nada, solamente es nutrición, por eso decimos que si tu cuerpo se nutre bien, funciona bien, si se puede familia, vámonos, yes Música Música